muy bien está subiendo mira en la wincha está subiendo llevando su almuerzo de alguien ahorita estaba acá el almuerzo bueno bueno buenas tardes estamos aquí en su teca gracias a nuestro señor jesucristo por guardarnos de todo mal de todo peligro estamos en este hermoso pueblo de de azoteca bella que dices tú bella estás en azoteca? si estoy conociendo azoteca Lidia cómo te ves? este se llama azoteca pueblo azoteca 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 profesor santos lino villa verde alcalde por san javier de alpabamba la fuerza del pueblo marca el pico honestión es dignidad transparencia bueno este debe ser un nido no? bonita casita estoy acá la verdad este debe ser a ver dices instituto educativo inicial número 27 72 4 estrellita de los andes acá te tomo el día fuerte ahí 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 listo listo continuamos ahí estas son las calles de azoteca la verdad que es la primera vez que he venido por aquí muy hermoso cañecita y así estamos conociendo parte de la provincia poco de zarazara en estos viajes hemos venido a conocer más lugares ya que hay partes que hemos llegado por ejemplo por allá la vez pasada estuve por allá allá Gencho hay eso es Gencho hay ese de Gencho hay pero ese de allá ese es verde ese es Pampita pero mira como planicio así es así es acá también bastante aquí también hay bastante lo que es lo que es de esta es una de sus calles que es de azoteca imagino que sean los caminos antiguos que eran hasta abajo va bueno y este es el camino que por acá vamos a regresar para para irnos a Huataca San Javier azoteca ahí dice azoteca como verán ahí dice azoteca no ¿Cuándo nos...? Pues, vellete. Ahí casi me voy. Es peligroso, ahí se puede empezar. Toma agua. Toma, toma. ¿Ya? Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Mira, este es un... ¿Ya vellete? Toma, toma. Ya se canso. Toma, toma. Vámonos. 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 Vamos a subir a este lugar. Donde está su iglesia. Acá está la iglesia. Bueno. Parece que alguien ha llegado de viaje. Y ahí te hace encomienda. Jaja. Bueno, pues. Lo primero que vamos a dar es... Aquí vemos. Su iglesia, ¿no? Sí. Bonito. Ponte ahí al día. Yo te voy a tomar foto. Bueno, ahí vemos. Aquí es su iglesia. Al medio. Acomódense. Bueno, ahí estamos. Santos Evangelista Flores. Marca los dos cerritos. Este es un pequeño pueblo. azoteca. Ahí está. Listo. Sí. Tienes que ir a la iglesia. Sí. Sí. Súbete por acá. Y al segundo piso. Para que no toques la campana. ya bueno vamos a subir conmigo máximo vamos a atrevernos a subir la cambra vamos a subir aquí muy bonito la verdad muy hermoso vamos arriba muy hermoso sube 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 bueno ya estamos aquí cuida que chopes un campanario de... no, no, no este es el campanario, recuerda la comunidad campesina el campanario 40, mira muy hermoso, verdad, así es, esta es la otra torre está allá desde aquí se divisa Señora buenos días, yo la bendía, estamos en Zoteca en tu pueblo señor hermoso pueblo hermoso pueblo acá podemos divisar, ahí arriba, muy bonito pueblo, verdad gracias a dios por hacernos llegar a este lugar, es maravilloso bien venga muy hermoso por allá mira, mira mira ya bellota bella bien jeje bien bien que me 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 me